Hermanos y hermanas, gracias por esa hermosa música. Hace años, escuché una entrevista de un joven médico que trabajaba en un hospital de la Reservación de Navajos en Arizona. Contó una experiencia que tuvo una noche cuando un estadounidense ya anciano de pelo largo y trenzado llegó a la sala de urgencias. El joven médico tomó su tablilla para tomar notas, se acercó al hombre y le dijo, ¿en qué le puedo ayudar? El hombre lo miró y no le dijo nada. El médico, sintiéndose algo impaciente, lo intentó de nuevo. Si no me habla, no puedo ayudarlo, le dijo. Dígame por qué ha venido. Entonces el anciano lo miró y le dijo, ¿usted baila? Al considerar la pregunta tan extraña, se le ocurrió al médico que tal vez el paciente era un curandero que, según las antiguas costumbres, intentaba sanar a enfermos mediante cánticos y bailes, en vez de medicamentos recetados. No, dijo el médico, no bailo. ¿Y usted baila? El anciano asintió con la cabeza. Y el médico le preguntó, ¿puede enseñarme a bailar? La respuesta del hombre ha sido para mí un motivo de reflexión durante muchos años. Yo puedo enseñarle a bailar, le dijo. Pero usted tiene que oír la música. A veces en nuestro hogar enseñamos con éxito los pasos de baile, pero no logramos ayudar a los miembros de nuestra familia a que oigan la música. Como bien sabía el viejo curandero, es difícil bailar sin música. Resulta incómodo, no satisface, y hasta puede ser vergonzoso. ¿Alguna vez lo han hecho? En la sección 8 de Doctrina y Convenios, el Señor enseñó a José Smith y a Oliver Cowdery, Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón, por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Aprendemos los pasos de baile con la mente, pero oímos la música con el corazón. Los pasos del baile del Evangelio son las cosas que hacemos. La música del Evangelio es el sentimiento espiritual que procede del Espíritu Santo, el cual produce un cambio en el corazón y es la fuente de todo deseo justo. Aprender los pasos del baile requiere disciplina, pero el gozo del baile sólo se puede experimentar cuando logramos oír la música. Hay quienes ridiculizan a los miembros de la iglesia por lo que hacemos, lo cual es comprensible. Los que bailan a veces pueden parecer extraños, excéntricos, o si empleamos un término de las Escrituras, peculiares para quienes no oyen la música. ¿Alguna vez se han detenido en un semáforo al lado de otro auto en el que el conductor se mueve y canta a todo pulmón? ¿Pero ustedes no oyen la música porque tienen sus ventanas arriba? Eso sí que es peculiar. Si nuestros hijos aprenden los pasos de baile sin aprender a oír ni sentir la bella música del Evangelio, con el tiempo se sentirán incómodos con el baile y dejarán de bailar, o lo que es casi igual de malo. Seguirán bailando por la presión que sienten de los que bailan a su alrededor. El desafío que tenemos quienes procuramos enseñar el Evangelio es enseñar más que los pasos de baile. Más allá. La felicidad de nuestros hijos depende de su capacidad para oír y amar la bella música del Evangelio. ¿Cómo se hace? Primero, nuestra vida tiene que estar sintonizada con la frecuencia espiritual correcta. En los viejos tiempos, antes de la era digital, para encontrar nuestra emisora favorita, hacíamos girar el dial cuidadosamente hasta sintonizar la frecuencia de la emisora. Al acercarnos al número, solo oíamos estática. Pero cuando la sintonizábamos con precisión, nuestra música favorita se oía con claridad. En la vida tenemos que sintonizar la frecuencia correcta para poder oír la música del Espíritu. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo después del bautismo, nos llenamos de la música celestial que acompaña a la conversión. Nuestro corazón cambia, y ya no tenemos más disposición de hacer lo malo, sino lo bueno continuamente. Pero el Espíritu no tolera la falta de bondad, ni el orgullo, ni la envidia. Si perdemos esa delicada influencia en nuestra vida, las ricas armonías del Evangelio no tardarán en desafinarse, y en última instancia quedarán silenciadas. Alma formuló la pregunta conmovedora. Si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, les pregunto, ¿podéis sentir esto ahora? Padre, si nuestras vidas están fuera de armonía con la música del Evangelio, debemos sintonizarla. El presidente Monzo nos enseñó que debemos examinar la senda de nuestros pies. Sabemos cómo hacerlo. Debemos caminar por el mismo sendero que recorrimos cuando oímos los compases de la música del Evangelio. Ejercemos fe en Cristo, nos arrepentimos y tomamos la Santa Cena. Sentimos más intensamente la influencia del Espíritu, y la música del Evangelio suena de nuevo en nuestra vida. Segundo, cuando escuchemos la música por nosotros mismos, debemos poner nuestro mejor empeño para que se escuche en nuestro hogar. No se trata de algo que se puede forzar ni imponer. Ningún poder ni influencia se puede ni debe mantenerse en virtud del sacerdocio, ni en virtud de ser el padre, la madre, o el más grande, o el de la voz más fuerte, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre, por amor sincero y por bondad. ¿Por qué esos atributos producirían un poder y una influencia mayores en el hogar? Porque son los atributos que invitan al Espíritu Santo. Son lo que sintoniza el corazón con la música del Evangelio. Cuando están presentes, todos los bailarines de la familia ejecutarán los pasos de manera más natural, sin necesidad de amenazas, intimidación, ni compulsión. Cuando nuestros hijos son pequeños, podemos cantarles la canción de cuna del amor sincero. Y cuando son obstinados y se niegan a irse a dormir, tal vez debamos cantarles la canción de cuna de la longanimidad. Cuando son adolescentes, podemos desintonizar la cacofonía de las discusiones y amenazas y tocar la bella música de la persuasión. Y quizás cantar la segunda estrofa de la canción de cuna de la longanimidad. Los padres pueden interpretar en perfecta armonía los atributos de la benignidad y la mansedumbre. Podemos invitar a nuestros hijos a cantar con nosotros, mientras practicamos la bondad con nuestro prójimo. No se va a producir todo de repente. Como bien sabe cualquier músico consumado, la práctica diligente es necesaria para tocar música hermosa. Si los primeros intentos de hacer música resultan disonantes y discordantes, recuerden que la disonancia no se corrige con la crítica. En el hogar, la disonancia es como la oscuridad. No se consigue nada regañando a la oscuridad. Solo es posible desplazarla con la luz. Si los bajos en su hogar suenan demasiado fuertes o excesivos, o si los instrumentos de cuerda están un poco altos o desafinados, o si las flautas suenan un poco desafinadas, o fuera de control, tengan paciencia. Tengan paciencia. Si no oyen la música del Evangelio en su hogar, recuerden estas dos palabras. Sigan practicando. Con la ayuda de Dios, llegará el día en que la música del Evangelio llenará su hogar con un gozo inefable. Aún cuando se ejecute bien, la música no solucionará todos los problemas. Nuestra vida seguirá teniendo crecendos y decrescendos, estacatos y legatos, pues tal es la naturaleza de la vida sobre la tierra. Pero cuando agregamos música a los pasos de baile, los ocasionales y complicados ritmos de la vida matrimonial y familiar tienden a encontrar un equilibrio armónico. Incluso las pruebas aportarán tonalidades melancólicas y motivos conmovedores. Las doctrinas del sacerdocio empezarán a destilar sobre nuestra alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será nuestro compañero constante y nuestro cetro, una clara referencia al poder y la influencia. Será un cetro inmutable de justicia y verdad. Nuestro dominio será un dominio eterno, que sin ser compelido fluirá hacia nosotros para siempre jamás. Ruego que así sea en la vida y en el hogar de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.